... Después de recibir el premio Rodolfo Walsh aquí en la Facultad de Periodismo de la Plata, el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, al agradecer dijo que era un momento malo para América Latina, no es un buen momento para América Latina, pero no es lo único que dijo, dijo que tampoco había que hacer una antología del llanto, tampoco centrarse en el llanto. Gracias por la entrevista con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí a tu disposición. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Por un lado el realismo analítico de decir no es el mejor momento, o es un momento malo. Y por otro lado el tema de la actitud, de no quedarnos en el llanto, aunque uno también puede llorar un poco, ¿no? No es un buen momento porque hay una retoma temporal de la iniciativa por los sectores conservadores, que se está traduciendo en un recorte de derechos de la gente que logró ampliar esta última década virtuosa. La derecha asume el gobierno justamente para recortar costos, para recortar derechos, para reducir intervención del Estado y permitir que todos esos recursos fluyan hacia el sector privado, nacional o extranjero. Entonces, visto en su conjunto, es un mal momento para la sociedad, porque de estar consiguiendo condiciones de vida más o menos dignas, ahora retrocede a relaciones de abuso, de desempleo, de explotación. Pero a la vez es un momento exigente. Todo momento malo para la sociedad es a la vez, esa es su contracara de ser un momento exigente, porque obliga a que la sociedad, los sectores subalternos, las clases plebeyas, retomen nuevamente la capacidad de organización. En la victoria, que fue una victoria producida por la lucha social, los tiempos de gobierno, vino acompañado con un proceso de relajamiento de la organización. ¿Qué es normal también? Nadie se moviliza perpetuamente, no hay revolución perpetua. Las revoluciones son por oleadas. Y hay el momento de universalismo de las clases plebeyas y luego del corporativismo y de la relativa desorganización. Entonces, esto significa que ese repliegue de lo social tiene que terminar. Y eso es básicamente organización. No solamente organización, es también horizonte. Una combinación de idea movilizadora, con fuerza que convierta la idea en hecho político, en hecho, digamos, que influye en el escenario estatal, puede modificar la correlación de fuerzas a corto o a mediano plazo. ¿Cómo se conjuga por eso? Porque hace falta el realismo de medir la correlación de fuerzas y la voluntad de cambiarlas, y no solamente conformarse con lo que existe. Así es. Esta es, pues, la frontera entre la aceptación de la dominación y la insurgencia y la rebelión contra la dominación. Lo importante es que esta generación que hoy está de pie vivió los tiempos de la derrota del neoliberalismo, vivió los tiempos de la victoria temporal de los gobiernos progresistas y revolucionarios, y ahora está en este periodo intermedio. Por lo tanto, tiene el conocimiento, tiene la experiencia para poder volver a retomar la iniciativa. A diferencia de los años 60 o 70, cuando se aniquila una generación en la derrota política y militar y la construcción de una nueva generación va a tardar 30 años, aquí no. Aquí es una misma generación que ha vivido derrota, victoria y temporal derrota. Y, por lo tanto, puede tener el conocimiento, la habilidad táctica, la capacidad de construcción de ideas, fuerza, como para volver a retomar la iniciativa. Y si no hacemos eso, este periodo de retoma parcial de iniciativa de la derecha puede extenderse y puede ampliarse a otros países de América Latina, lo que sin duda significaría una catástrofe, porque, como ya lo estamos viendo allá donde triunfa la derecha, derecha es recorte de lo social, recorte del Estado, recorte de derechos, y, por lo tanto, recorte del bienestar de la población, que fue lo que se logró en estos 10 años virtuosos de gobiernos progresistas. ¿Qué le cambia a Bolivia cuando ustedes miran el gobierno interino o usurpador, según dice el Partido de los Trabajadores en Brasil, pongamos el nombre que quieran, de Michel Temer y el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina? Digo, obviamente, no solo son pensamientos distintos, sino contrarios. No como analizan desde Bolivia, sino qué sienten y qué perciben ya en términos concretos que les cambia a ustedes en términos de los intereses del pueblo boliviano. En términos de nuestras relaciones estatales, somos muy respetuosos de las decisiones que toman los pueblos y nos vamos a esforzar para que los vínculos comerciales y diplomáticos se mantengan muy fluidos y en el marco del respeto y la colaboración. Pero en perspectiva continental y en perspectiva histórica, la situación es preocupante. La situación es preocupante porque lo que fue un momento brillante de no solamente gobiernos progresistas que colocaron por delante la temática social, fueron gobiernos sociales y por lo tanto el retroceso es un retroceso de las conquistas sociales de la población, sino que además hay una ralentización o hay un congelamiento y en algunos casos un retroceso en términos de la perspectiva de la acción continental. Junto con lo social, el continente ha experimentado los 10 años que va del 2000 al 2000, del 2004 al 2014, 2015, el momento más avanzado de integración y de mirada autónoma continental. Antes veíamos el continente apadrinados, con un padrino o con un tutor o con un padrastro que nos decía lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Y estos 10 años, estos 15 años hemos experimentado algo muy distinto, con problemas, con dificultades, con lentitudes que muchas veces hemos llamado la atención. Es el continente que comienza a mirarse a sí mismo y dice, bueno, ¿cuál es nuestro horizonte? Y esto tiene una importancia extraordinaria, justamente ahorita conversábamos, porque si no tenemos la capacidad de mirarnos continentalmente, cada país por sí solo en este contexto mundial va a ser presa de las intervenciones, de las influencias, de las manipulaciones de los más poderosos del mundo. Siempre fue así y hoy corremos el riesgo de que se vuelva a repetir. Entonces, 10 años sirvieron para reflexionar la posibilidad de actuar como continente, como continente plurinacional, respetuoso de las soberanías nacionales, pero con un segundo piso de instituciones jurídicas, económicas, culturales, financieras y sociales que te permiten que el continente actúe como actor colectivo en el contexto del mundo. Yo soy un convencido que si no avanzamos en este escenario de plantearnos nuestro accionar con un Estado continental, plurinacional, pero Estado continental, la historia latinoamericana se va a repetir, la historia pasada latinoamericana se va a repetir, de ser un continente permanentemente maltratado por los grandes poderes planetarios. Es un tema de correlación de fuerzas, no es un tema moral. Las relaciones entre países no se mueven en funciones morales, sino en funciones de fuerza y de intereses. Y si el continente no logra articular una especie de coraza continental, cada uno por sí mismo es pequeño, es débil, es casi insignificante frente al contexto mundial y por lo tanto fácilmente manipulable. Pero un conglomerado de países, 450 millones de personas, reservas de agua, mayores reservas de biodiversidad, minerales, estratégicos, litio, gas, alimentos, juventud formada, eso ya curva el espacio-tiempo planetario, modifica el escenario mundial. Pero si no actuamos así mínimamente en ciertas cosas, nuestro destino es volvernos a lamentar siguientes 50 o 100 años de maltrato, de insignificancia planetaria, de subordinación a políticas que deciden otros. Entonces, mi preocupación es que en términos de articulación de intereses regionales estemos retrocediendo, en términos de soberanía continental estemos retrocediendo y eso puede llevar a nuestro continente y a la población trabajadora a mayor pérdida de derechos y mayor subordinación. En el agradecimiento tuyo, después que la decana, después que Provencia de la Sanidad, te dio el premio, vos dijiste en un momento y acabas de mencionar una palabra que es que el proceso revolucionario es por oleadas, pero el mensaje es que por oleadas y no por ciclos, porque lo cíclico es mecanicista. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí. Es el debate con algunos intelectuales que les he llamado de cafetín o deslactosados, que hablan sobre América Latina y ponen a aplaudir de que haya llegado el fin de los ciclos progresistas, pero no hacen nada para un ciclo superior al progresista y simplemente dejan pie a que entre la legitimación de la derecha. Cuando tú hablas de ciclo, significa que todo tiene un inicio, una estabilización y un fin. Y eso es algo natural, es como la ley de la gravedad. Así es. Y hagas lo que hagas, protestes, te movilices. Así será. Así será. De aquí hasta otros 50 años que venga otro ciclo. Entonces, esta es una mirada que le arrebata el protagonismo al ser humano, que olvida el papel de la subjetividad colectiva en la construcción de los hechos sociales. Y eso es falso. Es el mismo discurso recicladito, ahora con el concepto de ciclo o de ciclo, es la misma lógica del fin de la historia. Se había acabado la historia, había todo el mundo dedicarse a la democracia liberal, habían desaparecido las clases, todos éramos emprendedores, y todo el mundo tenía que alinearse detrás de lo que ya era la culminación del desarrollo humano. Y resulta que no fue así, que aparecieron por otros lados clases sociales, aparecieron luchas, aparecieron organizaciones, aparecieron jóvenes, aparecieron gente que tomaba otra vez las plazas por asalto, y luego también los palacios por asalto. La historia no había tenido fin. Una versión desteñida de esa lógica es esta. Así como nos querían inmovilizar y decir, la historia llegó a su fin, hagas lo que hagas, no has de poder cambiar el destino de la historia, ahora te dicen lo mismo, pero de manera más desteñida y menos lúcida. Y ni siquiera apoyada, por lo menos otros se apoyaban en Hegel, que era un filósofo universal, en cambio estos se apoyan en una pequeña clase de física de tercero o básico, sobre los ciclos. Frente a eso, lo que reivindicamos es la lógica de los flujos, las oleadas, que es un poco la experiencia que uno también adquiere en la vida. Las transformaciones se dan por oleadas, la gente se articula, se unifica, crea sentido común, tiene ideas, fuerza, se convierte en ser universal, es decir, ser que pelea por todos, logra derechos, acuerdos, Estado, política, pero luego pasa la vida cotidiana, no puedes estar en asamblea todos los días, tienes que ir a ver qué va a pasar con tu hijo, qué va a pasar con el crédito de la casa, viene el reflujo, pero luego más pronto que tarde puede venir otro flujo, ¿cuándo será ese flujo? No lo sabemos, no está ni definido por una ley sociológica, ni por una ley mecánica. ¿De qué depende? De muchas cosas, en particular de lo que tú puedas hacer, de lo que tú haces hoy en tu barrio, en tu universidad, en tu medio de comunicación, en tu poema, en tu teatro, para articular sentido común, para impulsar ideas de lo colectivo, de lo comunitario, y si en algún momento eso, por algo no calculado, se articula con otras iniciativas comunitarias, puede dar a otro flujo, en una semana, en un año, en diez años, lo importante es que tú luches, sin esperar si va a ser en una semana, sino que tú le metas, que te organizes y te organizes, y con suerte verás otra vez que ese esfuerzo, se traduce en una articulación, que te llega a un nuevo flujo social, y si no te alcanza la vida, vendrá el siguiente, que se sumará a lo que tú hiciste, para él sí ver, que nuevamente venga un flujo, las revoluciones son así, entonces, cuando tú miras la historia por flujos, y no por ciclos, reivindicas otra vez el papel del sujeto, de la persona, de la subjetividad, que no invente el mundo a lo que le da la gana, no, pero que es, ayuda a construir un mundo, me gusta la frase ahí de Sartre, ¿no? uno hace al mundo, en la misma medida en que el mundo lo hace a uno, y entonces, hay algo de objetividad, pero también hay otro pedazo de subjetividad, y en esa comprensión, entre objetividad, que ha ser heredado, y subjetividad activa, que modifica la subjetividad, está la praxis, la capacidad de transformación del ser humano, de su entorno, de su vida. En la oleada boliviana, desde antes del 2006, ya, pero desde, principio del 2006, hasta ahora, son 10 años de gobierno de Evo Morales como presidente, ¿cuáles son las dos o tres claves, que a vos te parece que habría que resaltar? La primera, que toda victoria política, es precedida por una victoria cultural, que la victoria de los subalternos, electoral, política, o militar, llegado el caso, cuando enfrentamos el golpe separatista aquí en Bolivia, estuvo precedida por una larga victoria cultural, que se trabajó y labró en los distintos espacios de la opinión pública, medios de comunicación, periódicos, universidades, sindicatos, gremios, barrios. Hubo un sentido común que se fue apoderando de las personas, basado en la idea de soberanía, de igualdad entre pueblos y naciones indígenas, de participación, que llevó a la gente a desplegar creatividad e iniciativa en torno a un fin posible, porque la gente no solamente se mueve porque sufre, se moviliza porque sufre, y cree que movilizando puede cambiar su sufrimiento. Si no cree que puede cambiar su sufrimiento o su malestar, no va a movilizarse, es decir, el norte, el horizonte, sin horizonte no hay capacidad de articulación. Entonces, no es simplemente, como decían algunos compañeros trotskistas, a mayor condiciones de vida deplorables, la gente se va a rebelar. No es cierto. Muchas veces uno se acostumbra a su dominación, ya se acostumbra a su pobreza. Pero malestar, pérdida de derechos, deterioro de condiciones de vida, enmarcadas en un horizonte de posible congreso, conquistable, distinto al que estás viviendo, eso sí se vuelve en un material explosivo que transforma la sociedad. La primera lección que yo saco de Bolivia, no puede haber victoria política, electoral y social, si no hay previamente victorias culturales y simbólicas. La segunda, todo proceso revolucionario tiene que permanentemente sostenerse y reinventarse en ámbitos de participación democrática de la gente. No es fácil eso. No es fácil porque la gente se moviliza y luego se repliega. Y es fácil que los gobernantes, en ese repliegue, nos asumamos como los dimiurgos históricos. Puedes hacerlo temporalmente, provisionalmente, pero si crees que eso es la historia, estás perdido. Claro. Porque has vuelto a reconstituir el viejo monopolio de la política contra el cual te sublevaste. Entonces, es desde el Estado, si eres progresista y revolucionario, que tienes que entender los flujos de la historia, pero adecuarte esos flujos para introducir, crear, inventar nuevos mecanismos que aún en el reflujo la gente se sienta partícipe y la gente participe en las grandes políticas públicas. Al final, se ha mostrado eso en Brasil. ¿Quiénes te defienden al final? Es el pueblo. No te van a salir a defender los empresarios. Puedes hacer muchas cosas para ellos, pero al final, cuando las papas queman, cuando los conflictos y cuando las condiciones se reducen, cuando el excedente se achica, quien ha de salir a pelear por lo que considera que es su proceso es la gente del pueblo, es la madre de casa, es el joven, es el obrero, es el desocupado, es el sindicalista. Y si tú no has incorporado por métodos innovativos en la decisión y en la participación, te va a ver en problemas y te va a dejar solo. Claro, porque tú lo dejaste solo anteriormente, no es una venganza, simplemente es el resultado de tu acción. Si tú abandonaste la consulta con la sociedad, si tú no le preguntaste cuando tú tengas problemas, ¿por qué va a venir a ayudarte si tú ya lo habías abandonado antes? La segunda lección, un proceso revolucionario se mantiene sobre la permanente innovación y transformación de formas participativas de la sociedad en la toma de decisiones. Una es cuando tomas el palacio de invierno por asalto, sí, es una forma masiva, plebeia, cuasi, cuasi armada e insurreccional. Esa es una forma, pero eso no es permanente. Luego vienen otras formas más reposadas, más locales, pero uno tiene que tener la habilidad de articular esas otras formas que corresponden al momento de repliegue, pero que también involucran participación. Sin esa red corpuscular de participaciones democráticas, el gobierno revolucionario queda sin base y queda a la deriva. Eso hemos aprendido, y eso lo rescato como elemento central. La tercera, un gobierno revolucionario cuando es un proyecto es una idea, es una voluntad, es un horizonte, es una propuesta. y entonces todo todo lo que va a ser para llegar donde quiere llegar va a radicar en la certidumbre del horizonte que articula y en la capacidad de crear una fuerza de masa en torno a ese horizonte, organización social, sindical. pero cuando uno es gobierno a eso que no puedes bajar un solo milímetro, por eso la segunda cosa que decíamos, participación democrática, tienes que incorporarle otra cosa que se vuelve decisiva, gestión económica. no hay posibilidad de continuación, de sostenibilidad o de defensa de un proceso revolucionario si no tiene la capacidad de generar un nivel de bienestar y de crecimiento económico. he pensado mucho últimamente sobre Lenin y la NEP y para mí radica la mayor lección de lo que es socialismo, de lo que es la lucha por el comunismo, de lo que es un proceso revolucionario. Si los bolcheviques no tenían la capacidad de satisfacer las necesidades de hambre y de estabilidad de su revolución, todas las otras experiencias, el comunismo de guerra, la abolición del dinero, la toma de fábricas ultra radical, no significaban nada. Y el mismo Lenin decía, a pesar de todo eso, lo único socialista que tenemos es solamente la voluntad de ser socialistas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y la preocupación que le dedicó Lenin al tema de estabilidad económica, relación entre el campesino y el obrero en función de avances en la economía. Esto en lo particular para mí, en lo personal, es la mejor lección que he sabido recoger de las experiencias previas para valorar la importancia de lo económico. Cuando uno está fuera de gobierno, valora la organización y el discurso. Pero cuando uno está en gobierno, más importante que el discurso, no que la organización, en el discurso, es la capacidad de gestión económica. Si hay fallas, todo se derrumba. Porque va a aparecer la derecha diciéndote yo sí puedo administrar mejor la economía y yo sí te ofrezco una mejor estabilidad. Yo siempre he administrado, yo tengo empresas para mostrarte de que soy capaz, eso te dice la derecha. Y si el gobierno revolucionario no es capaz de mostrar y de sostener la economía, está perdido. Creo que parte de los problemas que estamos enfrentando los gobiernos progresistas en América Latina es el no haber colocado en el puesto de mando a la economía, el haber mantenido en el puesto de mando el discurso y la organización. Pero cuando eres gobierno, en el puesto de mando está la economía. ¿Dentro del puesto de mando o primero en el puesto de mando? Lo central. Lo central. Lo central. En torno a lo cual tienes que articular movilización, democratización, pero para lograr base económica, condiciones mínimas de sostenibilidad porque la gente es heroica, sale a pelear, entrega la vida, pero luego regresa a la casa y dice, bueno, ¿ahora qué como? ¿Ahora cómo pago la deuda? ¿Ahora cómo pago la luz? ¿Ahora qué hace mi hijo que ha acabado la formación técnica? Y si tú no has abierto a esa cotidianidad un espacio mínimo, aunque largo, de realización, tu revolución llega a un límite y entonces se genera el caldo de cultivo de un regreso de fuerzas conservadoras que sí te van a hablar de que lo sí pueden resolver. No lo van a hacer, pero van a alimentar la creencia de que sí puede que ser. Van a fabricar un horizonte, van a tratar de disputar el horizonte, sería eso. Así es. ¿Cómo se hacen esas oleadas, vamos a llamarlo de alguna manera, esas oleadas de nueva política económica porque además, por lo que vos estás diciendo, sería una NEP a cada paso, casi, no una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Bien, hacerla hoy con baja de precios de commodities y con crisis mundial supongo que es más difícil y es más difícil en términos políticos. cada país tiene su propia dinámica, pero algo que hemos aprendido nosotros es no confiarte plenamente en el mercado externo, sino trabajar también en tu mercado interno. Si nosotros nos hubiéramos confiado solo en el mercado externo, estaríamos en situación de crecimiento negativo nosotros porque exportación de petróleo negativa y de gas, crecimiento de los minerales negativo, pero entonces ¿cómo crece la economía? Porque en paralelo hemos apostado a otras canastas, fundamentalmente en el mercado interno y en el caso de Bolivia pero se puede aplicar también a otras realidades, la superación de la extrema pobreza y de la pobreza no solamente es un tema de justicia que tienes que hacerlo sino para que estás en el gobierno sino que también es un tema de dinámica económica, tiene una función económica porque lo que estás haciendo es expandir la capacidad de gasto de la sociedad y en el caso boliviano por eso depende de cada país como la gente gasta entre el 50 y el 55% de su salario en alimento lo que estás haciendo es promover la economía campesina la economía intermedia de servicios del mercado interno no vas a hacer de traer un asado de Uruguay lo hará algún excéntrico pero vas a comprarte el asado o el pollo de fin de semana de aquí del agricultor que produce en Santa Cruz o en el altiplano eso ha dinamizado el mercado interno y eso fue una decisión muy sabia de Evo el año 2008 tuvimos precios del petróleo 130 dólares y en el mismo año precios de petróleo de 30 dólares 120 a 30 dólares eso fue un golpe muy duro para nosotros y Evo viene de una cultura campesina muy previsora en el campo en el altiplano como viene la sequía o viene la granizada cultivas acá no cultivas en extensión cultivas acá dejas cultivas acá dejas cultivas acá si viene la granizada va a arruinar de esto pero no se va a salvar este si viene la sequía va a arruinar el que está en la altura pero va a salvar lo que está en una pequeña hondonada porque es más húmeda esta lógica de moverte en varios pisos ecológicos muy campesina andina es la que Evo ha aplicado en la gestión de gobierno vamos a meterle al gas si produzcamos más gas perfecto y si falla entonces metámosle a la electricidad metámosle también a la agricultura metámosle también al tema del litio vas diversificando te falla una tienes tres o cuatro que funcionan te fallan dos tienes tres y eso es lo que ha permitido que ahorita nosotros en gestión de gobierno tengamos un crecimiento del 4.2 hasta el 5 estamos compitiendo con Perú una economía de libre mercado absoluta es un país que está bajo control del empresariado chileno y extranjero tiene mar nosotros si tuviéramos mar creceríamos 2% más nuestro crecimiento ahorita debería ser del 6.4% según el banco mundial que establece esta influencia del mar para un país entonces el que hayamos diversificado en varios pisos ecológicos entre comillas las políticas públicas nos ha permitido que falla un motor te funcionan otros cuatro motores que son básicamente del mercado interno y una vez de que superemos esta etapa de ampliación del consumo de las clases más pobres ya tienes en funcionamiento otros motores energía eléctrica tienes litio e industrialización de la agricultura entonces ya puedes pensar en los siguientes 10 o 15 años de un crecimiento que se va a estar fluctuando entre el 4 y el 6% con petróleo 100 o con petróleo 25 vas a moverte ahí pero eso ha tenido que ver con la capacidad planificadora y el hecho de que digamos la economía es decisiva la economía es decisiva y la sepas manejar al estilo campesino ¿no? es el presidente es muy ahorrador muy previsor tiene siempre una reserva no se arriesga la papa congelada del altiplano ¿no? claro y tienes tu reserva por si te va mal vas a sembrar todo lo que puedas pero capaz viene la helada capaz te quedas sin cosecha tuviste tu reserva nuestras reservas internacionales somos el país de América Latina que tiene más reservas internacionales en función de su producto interno bruto el 50% ¿cómo es eso? ¿cómo hizo Evo? ¿por qué no agarró y comenzó a utilizar las reservas internacionales no mejoro aquí pero me guardo invierto aquí pero tengo mi reserva y cuando vino la caída de los precios internacionales y dejó de ingresar la misma cantidad de dinero al Estado pero aumentó la inversión pues teníamos la reserva internacional teníamos la pirwa andina que es para los momentos en que te va mal en la cosecha actual entonces yo creo que esta combinación entre experiencia campesina llevada a la gestión de Estado y cierta reflexión sobre los procesos mundiales se han combinado para que hoy día en Bolivia pese a las dificultades mantenga una tasa de crecimiento bastante alta si lo tomamos en cuenta en el contexto internacional Quiero hacerte una última pregunta sobre un tema que analizaste muchas veces que es la cuestión de la corrupción no tanto vos hablaste de corrupción institucionalizada esas fueron tus palabras pero no solamente sobre eso y no solamente sobre los discursos armados por las fuerzas conservadoras en torno al tema sino del cuidado propio por ejemplo Pepe Mujica dice uno tiene que sentarse a cualquier mesa pero debe darse cuenta cuando la mesa no es suya y cuál es la propia que es muy parecido a lo que vos decías antes de quiénes son los que te apoyan cuando estás mal ¿no es cierto? En estos términos ¿cómo se jugó se juega en Bolivia los riesgos de la corrupción propia ya no del discurso ajeno? Toda democratización real del Estado siempre va a tener de riesgo de procesos de patrimonialización del Estado el Estado siempre funciona como patrimonio de las clases dominantes como una prolongación de la familia y eso lo consideran como lo normal y la meritocracia pero cuando uno estudia sociológicamente cómo se distribuyen los accesos a los méritos está claro que eso está definido en función de tu condición de clase y de tu apellido en el caso de Bolivia pero le llaman meritocracia la gente se revela contra eso se subleva dice no eso es indigno esa forma de utilizar lo público en beneficio de lo privado el neoliberalismo es el paradigma de la patrimonialización del Estado porque es agarrar lo que es de todos y utilizarlo para tus amigotes mejor si es tu cuñado mejor si es tu esposa que tiene algunos amigos accionistas en el extranjero cuando viene la sociedad y rumpen en el ejercicio del Estado lo hace en función de universalidad de proyectos universales pero luego se vuelve funcionario público es el dirigente sindical que se vuelve funcionario es el compañero militante que luego aparece como ministro o aparece como parlamentario y en ese momento sale de su control social y entra en el ámbito estatal y no es normal pero es altamente probable que busque repetir en ese espacio al que por primera vez en 20 generaciones alguien de su familia logra y al estar separado de su control social diga nunca más alguien de mi familia va a estar donde está y si jalo un poquito aprovechar y salguito ese tipo de razonamiento no es raro que se dé y por eso nosotros sociológicamente lo hemos analizado pero políticamente es catastrófico porque puede dar lugar a una especie de democratización de la corrupción parece ser que es un proceso que acompaña a todas las revoluciones no me he fijado bien que pasó en Rusia no me he fijado bien que pasó en China o que pasó en Cuba pero por la experiencia que yo veo en Bolivia y el proceder de la gente es el campesino es el dirigente obrero peleador que caminaba que acostumbrado a los sacrificios más extremos y un día por el otro se vuelve ministro y de él dependen 500 funcionarios y la definición de 600 millones de dólares en el programa y dice ¿qué tal si contrato aquí a mi cuñado? y comienza esta micro corrupción eso se ha dado una especie de democratización de la micro corrupción la pregunta es ¿qué haces tú ahí? puedes asumir la actitud y decir mucha es parte de es parte de la de la condición humana de la condición humana y digamos del resarcimiento histórico claro también pero no no puedes ¿por qué? no solamente porque es un hecho delictivo por ley sino fundamentalmente es un hecho que te corroe la moral y tu única fuerza la única fuerza que uno tiene cuando viene de abajo es su fuerza moral Evo y los sindicatos no tienen dinero no tienen patrocinio extranjero ¿qué tienen? su fuerza moral su fuerza moral lo que los ha convertido en el núcleo que simboliza una época y una voluntad colectiva de cambio entonces ante una tolerancia es parte del resarcimiento histórico de los oprimidos si te vuelves tolerante pierdes tu fuerza moral y ahí tuvo que darse el combate nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy fuertes que no se han dado creo que en ningún gobierno de América Latina y mucho menos de la derecha hemos tenido que meter a la cárcel al jefe del partido político Santos Ramírez que era después de Evo el segundo el presidente de YPFB también ¿no? él era el presidente de YPFB a la cárcel hemos tenido que meter a dos ex ministras a la cárcel dos ex ministras compañeras nuestras maravillosas de lucha de las cuales estamos seguros que no han tocado un solo centavo pero fueron permisivas o un mal manejo del dinero ellas son incorruptibles pero permitieron ¿en qué país de América Latina en gestión de gobierno ex ministros están en la cárcel? tenemos un ex alcalde de la segunda ciudad más importante Bolivia del Alto en la cárcel si no hacíamos eso y si no hacemos eso corremos el riesgo de perder lo único que tiene un proceso revolucionario su fuerza moral su fuerza moral ha sido muy doloroso ha sido el aprendizaje hemos encontrado que ¿qué estaba sucediendo? que de parte de los compañeros no había el suficiente control y había esta especie de permisividad son compañeros nuestros requieren es poquito dinero no hago el informe pero en esa en ese descuido se pone en riesgo tu propia moral y si tú no actúas de manera fuerte golpeándote a ti mismo porque es tu propia gente socialmente lo que haces es perder infinitamente tu fuerza moral que es lo que te mantiene en pie ayer ha salido la última encuesta Evo con todo lo que le han atacado del tema del fondo indígena de la corrupción con dirigentes indígenas del tema del supuesto hijo en ciudades capitales Evo 54% de popularidad ¿por qué? ¿qué ha hecho Evo? eso la fuerza la fuerza moral una revolución no puede perder la fuerza moral que es lo único que tiene para combatir todo tipo de ataque entonces otro de los aprendizajes de una revolución por muy doloroso que sea uno tiene que tener la valentía la fuerza de poderte cortar tú o el dedo infectado o la mano infectada tú cortártela no que otros te la corten cuando otros te la cortan te van a meter el cuchillo al corazón y de eso no te hace poder reponer en una generación tú tienes que asumir y tú tienes que cuidarte preferible que tú te cortes la mano y cortes lo que se está comenzando a podrir por decisión tuya porque así mantienes la fuerza moral de tus principios con los cuales llegaste al poder pero si tú por cuidar lo que es te pertenece parte de tu cuerpo eres permisivo con lo que se está pudriendo en tu cuerpo otros te van a venir a acabar o la putrefacción va a alcanzar hasta tu propio cuerpo ahí estás perdido ¿qué decirte? lo que yo aprendo de esto nuestra fuerza nace del hecho moral y tienes que saberlo cultivar y si no lo cultivas y no lo refrendas y no lo muestras continuamente la derecha se va a abrir con todo en esta política moralista ¿no? que te echa en cara han robado cinco mil dólares terrible estos indígenas son unos incapaces ladrones ellos se robaban 20 millones de dólares o 40 millones de dólares o 100 millones de dólares nadie decía nada pero desaparecieron 5 mil o 100 mil se desgaron las vestiduras no importa es parte de la guerra nadie puede tener nadie puede levantarte el día de decirte te has levantado un dólar no pueden decirte que te has levantado un dólar ni medio dólar ni medio boliviano ni medio peso argentino si eso sucede estás vas a perder porque se te van a venir toda la jauría moralizante de la sociedad para descalificarte y si pierdes moralmente pierdes generacionalmente la peor derrota de un revolucionario es la derrota moral puedes perder en elecciones puedes perder militarmente puedes perder la vida pero sigue en pie tu principio y tu credibilidad cuando pierdes la moral ya no te levantas va a ser otra generación va a ser otro líder el que va a poder levantarse pues tú ya no tienes que protegerlo así como en gestión económica lo fundamental es la economía pero en gestión en gestión estatal la economía es lo fundamental en preservación de tu liderazgo lo fundamental es tu fuerza moral nunca permitas que te debiliten tu fuerza moral porque de eso tampoco te recuperas Álvaro muchísimas gracias gracias a ti Álvaro García Linera vicepresidente de Bolivia aquí en el estudio de la facultad de periodismo de la Universidad de La Plata muchas gracias por ver el video ¡Gracias!